The Classroom Back in the days Humberto, Nigga y el Siguan Cachetadas y gargajos Mads Head Room This shit is The Classroom The Bad Guy Like Victor Boondum The World Is Yours Quiero La Crema Cuatro Cultura, Matemática Suprema She The Lie, We Got It En La Mano Me Sueño En Una Maca Frente Al Mar Con Un Habano El Organismo Más Simple Sobrevive Estamos Claros La Mierda Clásica Como El Nombre De Amparo El Mundo Es Tuyo Primo Prohibido Olvidar Los Pobres Profesores Justos Te Van A Enseñar Good Fellas, Straight Hour, Real Escuela Las Ocho Cámaras Te Muestran Lo Que Hay Afuera The Fuck Caimán We Can't Stop I Gotta Get Cash See How I Get That Motherfucks Fake Cats Hablame De Otra Cosa Que No Sea Perrear A Tus Consejos No Les Hacemos Ni Caso Queremos Ver La Cara Que Pones Payaso The Fuck Flava Esto Nunca Se Apagará Si Cabecean Con Mi Bomba Cámara What Up, What Up Que Lo Que Pasa Bro Alfonso Traglicor 3X Que Te Embriagará Say What Como Un Tatuaje Eternamente En El Paisaje Chequea Lo Que Traje Sin Un Traje Divino Linaje El Libro De La Selva Men, Rugidos Salvajes Soy Ambicioso For Real Mi Pez Blow Party Donde 7-3 No Se Permite Mez Todo Práctica, Bro Levita Con Mi Táctica We Came Out We Shoot Out We Killing Your Fakers This Shit Is Amazing Eso Me Huele A Drake Fakers We Speed Flame Hustling 24 Hours Of The Day You Got It? Llámeme Daddy En Esto Si Lo Deseo I Got It And I Got It Yet Mine I Got It Yet Cash Sin Interferencias Bla Mafioso Soy Con Alfonsi Capuam Quieren Problemas Negro White, White, White En La Oscuridad Como Ninja Lo Bueno Se Filtra Tu Llorón Como Niña Cuidado Donde Pisas Hay Minas Finas Capas De Metal Cortan Como Cuchillas Homie El Gordo Tony A.K.A. Big Mike Brody En El Cielo Como Sony Si Me Necesitas Call Me Que Me Miras Eres Police Fuck With This Con Tu Little Pony Barbies Fachonistas Me Cago En Sus Vistas Yo Busco Las 12 Joyas Tu Que Cuentas Mi Palabra Es Salah Es Lo Que Vivo God Negro Es La Verdad Cuídate Con Pai The Fly Gods The Gods Flies The World Is Yours Como State Of Mind Consejos Que No Se Olvidan Como Nas Dando Lecciones De Vida Pero Recuerden Tu Historia Que El Son Al Mundo Le Diste Y En Sus Notas Siempre Lleva La Alegría Que Perdiste La Alegría Que Perdiste Y Que Pronto Y Que Pronto Volvera La Alegría Que Perdiste La Alegría Que Perdiste Y Que Qu места Aparec With This Consciamo Gracias por ver el video.